Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos. Es posible con la independencia y ética del comunicador. En sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente con ustedes, vísperas de un largo feriado. Este país de los feriados y además y de paso, en medio de la guerra interna. Esto es paradójico. Esto, si es que hubiese vivido Gabriel García Márquez, era para otro capítulo del famoso Macondo. Estamos en una guerra interna y la pelea de ciertos gobiernos seccionales es ¿por qué no me dejan hacer el carnaval? Señores, estamos en guerra. No estamos en el festival de la alegría en todo el país. Pero a eso vamos. Y finalmente, convencidos de eso, a partir de estas horas o por último, desde mañana, empieza un largo feriado donde hay que salir a asolearse en la playa para dejar, se dice, los dineros que están guardados para que se reactive la economía. Esto es de locos. Pero en fin, de esto y más a partir de este momento, porque han ocurrido cosas muy importantes, relacionadas justamente con el financiamiento de la guerra interna, relacionadas con un conflicto que se torna de carácter impredecible, la relación Ecuador-Rusia. Ya vamos a escuchar a uno de nuestros principales diplomáticos ecuatorianos en el análisis de algo que me huele a ligereza del gobierno para llegar a niveles acaso impredecibles. De esto y más, ¡bienvenidos! Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en sucesos. Para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. La aprobación de la Asamblea de las Posibles Reformas a la Ley de Extinción de Dominio muestra dos caras de una medalla, pero que debería ser una sola si en verdad estamos en la lucha contra la corrupción, como tantas veces se ha dicho. Asambleístas pletóricos de emociones que se aplauden y abrazan por haber aprobado ese tipo de reforma. Mientras en el otro escenario, la Fiscalía, encabezada por la doctora Diana Salazar, manifiesta reparos, manifiesta hasta temores, por lo que acaba de salir de la Asamblea respecto a la extinción del dominio. Tres meses, dice la fiscal, poco tiempo para investigar. Convirtiendo eso casi casi en una misión imposible y que es parte fundamental para recuperar los bienes mal habidos. Y no solo eso, se introduce la figura de la sentencia penal ejecutoriada para proceder con la extinción, es otra queja de la Ministra Fiscal. ¿Cómo entender estos dos parámetros, estos dos escenarios, estas dos reacciones que se las puede observar? Frente a esto que tanto se ha pedido, la ley de extinción de dominio que sea práctica, que permita llegar a eso dentro de la lucha contra la corrupción. La pregunta con que estamos saludando al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, ex director de inteligencia militar, para preguntarle, insisto, si es que finalmente tenemos la ley que nos va a permitir al Estado ecuatoriano, le va a permitir recuperar lo mal habido. Señor coronel, escuchamos, un gusto tenerle aquí. Gracias, es muy amable, por la gentil invitación y un cordial saludo para todos los televidentes. Yo creo que la famosa ley de extinción de dominios nos deja un sabor amargo todavía. Amargo, caramba. Señor, ¿por qué? Porque le han puesto un sinnúmero de cortapisos a esta ley que debería ser muy sencilla y concreta. Le están poniendo en la asamblea que no, que solo hay que esperar un proceso investigativo y luego de una sentencia penal ejecutoriada se puede confiscar. Es lo que es lo que advierte la ministra fiscal además, ¿no? Correcto. Ese es el punto central. Aquí lo que estamos diciendo es lo siguiente, que hay oportunidad para que se siga moviendo, si cabe el término decirlo así, pues las diferentes evidencias durante un periodo de tiempo y en definitiva no pase nada. ¿En qué consiste el verdadero sentido de una ley de esta magnitud? En que el momento que un funcionario público cometa algún acto doloso, pues sea inmediatamente sancionado y la ley comienza a ejercer su acción ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un funcionario cualquiera, pongamos un alcalde, se le encuentra a este señor que ha usufructado de los recursos del Estado ecuatoriano y del pueblo ecuatoriano, ese momento comiencen a generarse pues la aplicación de esta ley de extinción de dominio. Pero no solo se puede quedar ahí con ese mal funcionario. Tiene que ampliarse a su entorno familiar y también a su entorno de los famosos testaferros. ¿Cuál es el otro problema que yo veo? Que lo que están diciendo acá es sí, pero eso no topa porque no lo están manifestando así. Los casos de corrupción no los topan ahí. Los topan los casos del tema de narcotráfico, de terrorismo. Sí, pero la parte central, ¿dónde está? En los temas de corrupción, porque aquí se han enriquecido muchos funcionarios públicos y debería iniciarse este proceso retroactivamente para poder desenterrar toda esa patraña. Caramba, nos preocupa, me preocupa lo que usted está manifestando y con mucho sentido, señor coronel. ¿Consecuentemente sería una ley a medias? ¿Una ley que tiene que ser vetada por el presidente? Yo creo que sí. Tiene que ser vetada por el presidente porque es una ley solo para ciertas cosas puntuales. No una ley que abarque verdaderamente el sentido de la ley. ¿Cuál es el sentido de la ley de extinción de dominio? Recuperar los recursos, pero no solo, señores, del tema narcotráfico. No solo del tema terrorismo. Recuperar los recursos de los corruptos que existen en este país. Ahí está verdaderamente el éxito de una ley de extinción de dominio. La corrupción en el país, en nuestro país, ocupa uno de los sitiales más altos. Y no incluimos dentro de este concepto, pues, la corrupción que debería ser fundamental. Yo creo que hay una pregunta de cajón frente a eso. ¿A qué atribuye, consecuentemente, que la asamblea, los asambleístas, no lo hayan legislado así? Y finalmente tenemos un escenario donde todo el mundo se abrace y se felicita. Cuando existen intereses por debajo de la mesa, intereses políticos e intereses de protección de algunos corruptos que andan por el exterior, entonces usted tiene este tipo de leyes. Que lo único que benefician es a los que están afuera. Los que están acá adentro, no. Ese es el punto neurálgico. Y eso es lo que el presidente de la República debería vetar esa ley y proponer una que sea verdaderamente beneficiosa para los intereses del Estado ecuatoriano. Clarísimo su mensaje. ¿Para qué más preguntas? Coronel, un gusto tenerle por acá al pan, pan y al vino, vino. Justamente por eso le estamos timbrando. Hasta la próxima, coronel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Gracias, doctor. Muy amable. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar La mejor información, la más grande opinión Periodismo de verdad Con Félix Narváez Un aumento del IVA y otras contribuciones provenientes inclusive de las ganancias empresariales del sector de la banca y del impuesto a la salida de divisas sería la fórmula en camino y prácticamente casi casi vigente no sólo para pagar la guerra interna sino para otras necesidades que han ido apareciendo en el camino En el camino de este conflicto que tiene al país sumido en la expectativa del futuro de la violencia y de lo que pueda ser el crimen organizado ¿Y quién se va a negar a esa situación? Nadie en sus cinco sentidos Pero la fórmula de financiamiento y que ya es de dominio público hay que analizar Nos acompaña el señor economista Santiago García Álvarez académico de alto conocimiento de reconocido reconocimiento en materia justamente económica expresidente del colegio de economistas una autoridad en la materia para preguntarle si es que con esto de DIVA si es que con esto del financiamiento tal como se ha planteado en los últimos días finalmente le vamos a ganar la guerra a la inseguridad ¿Qué dice usted economista? Un gusto saludarle Bienvenido Gracias Félix Un gusto estar en su programa como siempre Bueno yo creo que el país si necesita de alguna manera financiar y enfrentar el déficit fiscal porque si bien el gobierno nos ha dicho en primera instancia que todo lo que se recaude a través de esta ley que nosotros le hemos dicho de manera corta la ley del IVA tiene un nombre más largo pero en definitiva son recursos que requiere el presupuesto nacional porque hay un déficit muy alto y se requiere incrementar gastos en seguridad entonces yo creo que ese es el primer mensaje lo que se está ¿no es cierto? estas posibilidades de financiamiento del IVA y tres impuestos adicionales dos adicionales y incremento del del ISD me parece que va en esa línea ¿no? un poco generar ingresos para la caja fiscal y dentro de esa lógica también financiar los gastos incrementales en Esto de apelar esto de apelar al IVA fundamentalmente por el impacto que va a tener en toda la economía del país ¿era lo más adecuado? ¿es lo más adecuado señor economista? Yo creo que hay dos medidas que uno puede darle cierta ¿cómo decirlo? cierta justificación por ejemplo el IVA y tanto el posible incremento del ISD que sí fue aprobado por la asamblea pasar de 3,5 al 5% para el público ISD es el impuesto a salida de divisas más el incremento posible del IVA al 13% pues son ingresos fiscales permanentes Félix eso diferencia mucho de los otros dos en el sentido de que un 3.25 de impuesto adicional o contribución temporal a las utilidades de las empresas más del 5 al 25% una contribución temporal a bancos y cooperativas en cambio son ingresos no permanentes yo le recuerdo Félix acabamos de pasar una una deducción un perdón de intereses multas por el tema de los impuestos no pagados al SRI se dijo que se iba a recolectar 900 millones de dólares ya no hay esos 900 millones se está recolectando pero pero queda mucho dinero o sea no alcanza entonces yo hago ese análisis primero económico en el sentido si es que es el objetivo recursos para el erario nacional estas dos medidas van directo a eso incrementar el ISD porque es un impuesto permanente e incrementar el IVA al 13% porque es de ingreso el resto nos sigue faltando Félix como le digo ese espacio que nos falta por llenar con recursos económicos es lo que se viene yo diría en el siguiente escenario y que tan alarmante es eso o tendremos que estar apelando permanentemente a este tipo de medidas de economista por eso es que en esa lógica no creo que debemos seguir apelando a estos impuestos temporales a estas contribuciones me parece bien ya se ha discutido este impuesto adicional a la banca y a las y a las cooperativas de entre el 5 y el 25 dependiendo de la utilidad ya número uno lo otro hay que cargar está diciendo el comité empresarial son 5 mil empresas que deberían pagar una cuota adicional una contribución temporal de 3.25 como una cuota o una contribución por seguridad entonces yo lo que creo es que ese tipo de medidas ya está bien pero son muy momentáneas como la remisión tributaria que acabé de comentar hay que apuntar un poco hacia ingresos más permanentes como el IVA y esto ahora si hay inconveniente tanto el IVA como el ICD originan distorsiones en economía no hay sánduche gratis esa es la parte que también queremos que usted nos nos ponga en sencillo para que el público lo entienda cómo va a impactar estas medidas por último inevitables en la economía en el bolsillo del común de la gente entonces ahí ya entramos al posible impacto del incremento un punto que parecería que es lo que finalmente tendremos vigente en el país entonces ese punto va a significar un encarecimiento de ciertos productos excepto 240 productos de la canasta básica que es arroz azúcar café productos frescos ningún producto fresco en el país pescado legumbres nunca se paga IVA porque están con tarifa cero pero seguramente le va a impactar a productos procesados a la mayonesa a la ketchup a la vestimenta es decir va a haber un impacto seguramente que encarecerá el costo de la vida de los ecuatorianos no es gratis subir el 1% para tener ya no serán los 1300 millones que dijo el señor Novo al presidente cuando hizo la primera propuesta ya no serán menos si es el 1% del 12 al 13 es 1 y ese 1 generará unos 600 700 millones en el mejor de los casos anuales es un valor despreciable no es un valor importante para poder aguantar los gastos incrementales y también para poner recursos para el déficit fiscal en lo que alcance entonces Félix eso es lo que nos preocupa un primer golpe al incremento del costo de la vida pero ahí los economistas estamos haciendo un análisis en sentido de que la economía del país no está creciendo y tampoco el consumo el consumo también está resintiéndose está desinflándose porque las familias estamos sin liquidez el último reporte de Asobanca y también del sistema financiero vemos que el crédito a las familias va a una velocidad más lenta entonces todos los que me escuchan así si no tenemos recursos y hemos tenido que pedir un crédito y ahora ese crédito ya no lo tenemos en fin con estas medidas eso se va a complicar doctor se va a complicar pero no va a dejar que los precios suban porque si yo soy textilero soy de la industria de la confección o si un producto químico por ejemplo para un desinfectante voy a tener que subir el precio y de pronto le ajusto un poquito más pero como las familias estamos sin mayor liquidez va a tener que nuevamente bajar entonces va a haber un efecto combinado en un primer momento en la posibilidad de que se incremente el IVA suba un poco los precios pero enseguida me parece que van otra vez a ajustarse porque no estamos con capacidad de compra estamos sin liquidez las familias el último dato para argumentar esto Félix de algún rato para conversar con más detenimiento pero entre el 2012 y el 2023 habemos tres millones de personas con empleo adecuado con las garantías con el decimotercero el cuarto en fin el empleo adecuado tres millones hace diez años y ahora somos tres millones o sea en diez años esta economía no ha sido capaz de crear empleo qué buena comparación cómo no entonces ese dato lo tenemos lo estamos ya publicando en redes sociales en mi calidad de académico profesor de la universidad central y también aparece el otro que entre el 2012 y el 2023 se incrementaron dos millones de personas en el trabajo precario y qué es el trabajo precario soy subempleado otro empleo no adecuado o trabajo no remunerado hay mucha gente cerca de ochocientas mil ecuatorianos que no tienen un trabajo un ingreso remunerado doctor de acuerdo le insisto en la inquietud y con todo respeto por el tema del tiempo si es que esto por lo visto no va a ser suficiente no va a ser suficiente que hay que hacer en el inmediato para no seguir insisto apelando a este tipo de medidas que ya van a tener los efectos que usted está mencionando qué hacer cortito doctor el tiempo es nuestro peor enemigo muy bien pero bueno lo importante es informar a la comunidad por favor yo creo que el gobierno no debe presentarnos un paquetazo yo si quiero ser ahí directo frontal no puede este momento pensarse en una eliminación de subsidios a los combustibles en principio todos entendemos que hay un subsidio y no es lo más justo si yo tengo como clase media y recibo un subsidio a la gasolina en parte al diésel puede ser esto no es justo porque posiblemente se podría pagar un precio más cercano al mercado pero Félix subir el IVA estos impuestos a las empresas a los bancos subir el ISD y encima paquetazo con los combustibles me parece que eso le comentaría no debería y de paso habiendo una de por medio una posible reelección presidencial el asunto es completo claro es completo pero pensando más allá porque a los ciudadanos en esencia que nos toca decir bueno que los políticos intenten hacer lo que quieran pero usted sabe también la política no es uno más uno o puede ser que no en el caso de la reelección que me imagino es una de las objetivos del gobierno del señor Daniel Novoa pero yo completo la idea lo que se debe hacer y debemos aprovecho rápidamente este mes implementar nuevas políticas de apoyo a la producción o sea no toda la vida se acaba en el gasto fiscal en el IVA el impuesto bueno señores ¿dónde está el plan productivo por ejemplo? uno dos dos por favor capitalicemos la banca pública doy el dato cinco dólares de cada cien dólares que se presta en el Ecuador lo da la banca pública es marginal o sea de cada cien lo da la banca lo da las cooperativas lo da el BIES y cinco dolaritos de cien lo da la banca pública entonces por favor ¿qué necesita la asamblea? ¿necesita un gobierno bien puesto que diga sí señor voy a trabajar con la banca pública porque voy a atender a los sectores más olvidados la pyme la micro la economía popular y solidaria eso por ejemplo si vamos a tener que reclamar otra medida otra medida otra medida me parece que hay que implementar una agenda pero urgente para reducir la brecha de acceso digital porque usted feliz hoy mismo estamos conectados por el internet esta entrevista ¿no es cierto? estamos en medio electrónico y luego la difusión será medios electrónicos pero una brecha tremenda hay que invertir en internet para la microempresa para la empresa para la educación pero ¿y qué ganamos son medidas importantes? ¿qué ganamos con eso? por ejemplo en materia de digitalización sabemos que Ecuador está rezagado las empresas las pequeñas empresas la medianidad de empresas en digitalizar procesos para ser más eficientes para hacer las cosas mejor Ecuador tiene serios problemas de acceso a la educación virtual hemos pasado este cierre de colegios y escuelas por la violencia y uno ve los resultados o ve las características muchos chicos y jóvenes no acceden porque en el barrio no hay internet se está negociando negociemos bien el espacio ¿no es cierto? electromagnético que está ya en marcha está retrasado ese proceso con las empresas de telecomunicación hagámoslo bien hagámoslo pensando en el país sin politiquería por ejemplo eso Félix está ahí porque fue justo el año anterior el 2023 ya venció el primer plazo me parece que fue el 2008 2009 esa negociación entonces ahora hay que volver a negociar y yo no me voy a hacer política barata porque ahí viene no es que le vamos a pedir más millones hay que pedir los millones que sea pero negociemos por ejemplo coberturas cobertura en la Amazonía del internet cobertura en la costa ecuatoriana cobertura en las islas entonces sí creo que hay cuatro o cinco cosas Félix que hay que empezar a decir al gobierno en la ciudad es su responsabilidad no sólo del gobierno y no sólo ya nos tiene entretenido que la asamblea que no sé qué que el IVA y que el otro impuesto a ver señor y esta política productiva ¿dónde la encontramos? perfecto perfecto doctor muchísimas gracias muy claro su mensaje muy claro su análisis doctor Santiago García hasta la próxima doctor muy amable muy gentil gracias Félix siempre un gusto y muchas gracias por la invitación muchísimas gracias a nuestro invitado el economista Santiago García expresidente del colegio de economistas en suma y en consecuencia el IVA viene a ser una suerte de tabla de salvación para el mundo político que así encontró la salida a un problema de marca mayor financiar esta denominada guerra interna un financiamiento que a través de los días se ha ido quedando corto porque van surgiendo una cantidad impresionante de necesidades por cubrir que solo lo del IVA no queda como dicen los chicos y los jóvenes ni para la muela el resto tiene que venir de alguna parte y ahí yo me pregunto por qué la legislatura en estos días no ha dicho nada de tantas cosas pendientes y por qué consecuentemente se apela a esto que viene a ser el camino más fácil el IVA que viene a ser el camino más fácil de sacarle dinero al sector productivo que finalmente y al final del día finalmente y al final del día viene a ser así pues simplemente reajusta los precios y qué significa eso qué significa eso un alto costo de la vida ya lo vamos a ver en los próximos días nuestro colega Rafael Cuesta de nuestro fraterno canal 24 7 hizo justamente este análisis a propósito de lo que significa el financiamiento de la guerra interna durante 50 años he escuchado a los políticos despotricar contra los banqueros sin embargo cuando se acercan las elecciones todos van donde esos banqueros a pedirles plata para sus campañas y cuando ganan se olvidan de la ayuda recibida esta especie de relación odio-amor entre banqueros y políticos se rompió en el 2021 y el odio se intensificó cuando un banquero les ganó las elecciones a unos y traicionó a los otros esos mismos grupos políticos golpeados hoy se juntan en la asamblea con propuestas inconstitucionales e ilegales sin importarles un bledo el país ni el riesgo que representa para los depositantes los asambleístas saben que no pueden proponer la creación de ningún tributo impuesto tasa o contribución especial eso es facultad exclusiva del presidente de la república no obstante reforman el proyecto enviado por Daniel Novoa y aparte del incremento del IVA al 15% que golpea muy fuerte a los más pobres proponen otros impuestos quieren una contribución especial de las grandes empresas se trata de un impuesto adicional por lo que ganaron el año 2022 absurdo las empresas realizaron sus actividades el 2022 de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes de ese año y de acuerdo con esas reglas del juego pagaron sus impuestos y contribuciones no puede el estado dos años después pedirles que paguen un aporte adicional por ese periodo no cabe la retroactividad confiscatoria de dineros que ya fueron utilizados invertidos o gastados estos genios de la comisión económica también quieren una contribución especial de los bancos y cooperativas de ahorro que hayan tenido utilidades superiores a 10 millones de dólares asimismo del año 2022 y 2023 el impuesto adicional iría desde el 5% hasta el 25% además de ser inconstitucional por proponer impuestos sin tener la facultad para hacerlo y por su retroactividad confiscatoria los asambleístas proponentes demuestran una enorme ignorancia sobre el funcionamiento crediticio y bancario del país en diciembre ya se le impuso a la banca una carga tributaria de 200 millones de dólares con la nueva contribución serían 400 millones adicionales hasta donde creen los asambleístas que pueden estirar la sábana son 600 millones de dólares que saldrán de la economía privada para que los utilice el estado como le dé la gana esos 600 millones podrían convertirse en 6 mil millones en créditos para el sector productivo que dejará de invertir por falta de préstamos o por tasas de interés que seguramente serán más altas serán decenas de miles de puestos de trabajo que quedarán en el aire y serán 600 millones que caerán en el barril sin fondo de un estado ineficiente que los gastará en un mes de sueldo seguir golpeando a las empresas y a los bancos podrá darle recursos al estado pero echará abajo los planes de reactivación que tiene el presidente Daniel Loboa el gran generador de empleos es el sector privado no el estado el motor de la economía es el sector privado no el estado aumentar impuestos es hacer lo mismo que han hecho todos los políticos que han gobernado y que han arruinado la economía del Ecuador en los últimos 50 años en esta ocasión el resultado no va a ser diferente los ricos seguirán siendo ricos los pobres seguirán siendo pobres y el estado panzón y vago seguirá gastando y robando nuestro dinero de 8 a 9 con el periodista Félix Narváez otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente hasta dimensiones de acaso efectos impensables apunta la hoy tensa relación diplomática entre los gobiernos de Ecuador y Rusia al aparentemente intrascendente intercambio de materiales militares entre Ecuador y Estados Unidos Rusia lo ve como un acto no solo de enemistad sino violatorio de convenios internacionales cuando al inicio el presidente Novoa se refirió al asunto dijo que era el traslado de chatarra al siguiente día los rusos restringieron hasta bloquear parte de las importaciones de banano y de flores del Ecuador creen que ese intercambio con Estados Unidos va a convertirse en envío de material ruso comprado por el Ecuador para donarlo y fortalecer la guerra que Ucrania mantiene con Rusia así de esa dimensión es el problema esto en las últimas horas ha sido confirmado por personeros por funcionarios altos del gobierno norteamericano nos honra con su presencia el doctor Marcelo Fernández de Córdoba ex vice canciller de este país ex embajador en varios países diplomático de larguísima carrera para analizar un tema tan delicado tan complejo que se volvió y que podrías llegar a una ruptura de relaciones diplomáticas doctor buenos días buenos días un gusto de conversar contigo bueno en primer lugar yo creo que llegar a una ruptura no 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 cree usted no voy a creer porque en los pasos diplomáticos hay varias escalas hay varias escalas primero en que en que grade estamos bueno primero es la escala en que se manifiesta la molestia con algo que ha hecho otro país eso se lo suele hacer mediante una nota de protesta normalmente o mediante lo que está ocurriendo actualmente que son declaraciones de alto nivel porque está involucrado el canciller de Rusia está involucrado el embajador de Rusia en Quito y está involucrado la vice la canciller ecuatoriana y el propio presidente del Ecuador entonces este tipo de de manifestaciones están elevadas a un nivel muy alto obviamente que al haber ocurrido lo que tú manifestaste hace un momento la inmediata reacción de Rusia era de esperarse digo era de esperarse porque yo creo que se debió haber tenido presente que el 27 de noviembre del 2008 el presidente Correa firmó un convenio de asistencia técnica con Rusia técnico militar y en base de ese convenio posteriormente se han firmado 42 acuerdos más entre Ecuador y Rusia a propósito de la compra de material bélico de la compra material bélico del Ecuador y en ese convenio el artículo cuarto es sumamente claro que no se puede el material bélico que se le va a proporcionar al Ecuador por parte de Rusia y que de hecho se le proporcionó no se lo puede ceder a un tercero sin la autorización y sin el conocimiento de Rusia por más que queramos decir que eso es chatarra que pienso que no es chatarra porque mirando un poco las estadísticas en Suecia hay una publicación muy interesante relacionada con la paz un instituto para la paz en Grecia que analiza las compras bélicas prácticamente de todo el mundo entonces no hay como ocultar lo que se compra porque los suecos saben que es lo que hemos comprado y además es público es público entonces en esta publicación Sueca está muy claro que hemos comprado helicópteros hemos comprado cohetería tierra aire y algunos otros tipos de cosas es decir que le sirve mucho a Ucrania que puede servir a Ucrania o a quien lo tenga no creo no creo que el material entregado posteriormente al 2008 porque en noviembre se firma este este acuerdo de cooperación militar con el Ecuador y Rusia los equipos de estos son comprados en el 2009 2010 posiblemente no creo que estén ya tan obsoletos para decir los que son chatarra no creo para una guerra convencional pueden servir y de hecho deben estar no hemos tenido un enfrentamiento militar nosotros a partir del año 95 que tuvimos nuestra diferencia en la práctica doctor por lo visto una ligereza en el concepto nos está metiendo en este problema bueno hay que pensar en algo si usted me está preguntando algo yo le voy a decir que es lo que se pensaría un diplomático de carrera por favor en realidad este tipo de cosas implican las relaciones internacionales son sumamente delicadas a veces hay que interpretar gestos y un lenguaje diplomático no escrito que entonces obviamente las personas que han practicado la diplomacia durante muchísimos años entienden lo que estoy diciendo que es lo que debió haber ocurrido para esto obviamente si vamos a ceder material bélico a los Estados Unidos se debió haber pensado que implicaciones tenía ese material por su origen que era ruso entonces obviamente a los rusos no les va a gustar que su material vaya a los Estados Unidos y que pueda ser desviado a un tercer país y parecería que es claro que la intención de enviarlo a Ucrania y sobre todo habiendo un convenio y un compromiso de por medio hay un convenio muy claro vuelvo a decir este convenio suscrito el 27 de noviembre del año 2008 entre Ecuador y Rusia que establece en su artículo cuarto las obligaciones de no ceder a nadie a un tercero como venta como préstamo como lo que sea el material que se estaba involucrado dentro de este convenio y así fue acordado con Rusia y esa parte esa parte que hay algunos dicen no lo que pasa ya esta cuestión del año 2008 ya no está vigente al haberse firmado un convenio al haberse mantenido las normas del convenio y particularmente en el caso este lo normal es que mientras este material esté hábil para utilizable utilizable pues eso ocurre además no hemos conocido que el Ecuador haya denunciado ese convenio por otro lado la reacción rusa de limitar por decir algo las importaciones de banano y también de claveles concretamente del Ecuador entendible bueno si entendible para manifestar el disgusto que tiene por este actuador el desagrado que tiene porque naturalmente el Ecuador el presidente dice que anunció que se iba a proceder a esta entrega de material y que a cambio íbamos a recibir 200 millones de material absolutamente nuevo por parte de los Estados Unidos si hay una valoración de 200 millones eso si varía varía algo por lo menos y que eso se llegue de acuerdo con la expresión del presidente eso se lo va a hacer sin mirar pero esto de las importaciones impacta en otro nivel ¿no? esto de las importaciones es grave es grave porque hay que pensar que el banano las flores que son los que están involucrados de momento dan muchísimo trabajo a los ecuatorianos e ingresos e ingresos del banano cálculos que han hecho más o menos esta disminución de prácticamente del 25% me parece que es por parte de Rusec van a limitar eso no significa 700 millones son cálculos que se han hecho en un año y eso no es poca cosa en la situación que estamos actualmente entonces yo creo que deberían de alguna manera buscar ¿no? una solución al problema porque obviamente doctor se me está adelantando a la pregunta que necesariamente a manera de conclusión tengo que hacerle un diplomático de tanto conocimiento como usted ¿qué recomendaría? bueno entrar realmente en una conversación franca primeramente con Rusia explicando nuestras necesidades y obviamente Rusia no va a ceder porque ese material bélico si va a ser destinado a Ucrania va a ser utilizado contra Rusia eso hay que mirar y por otro lado hay que mirar con los Estados Unidos a ver cómo arreglan este envío de material para la policía y el ejército por 200 millones que si nos hacen falta entonces se ha metido en un callejón ¿dar marcha atrás? ¿dar marcha atrás en el convenio con Estados Unidos? es grave ¿grave? porque necesitamos y es grave dejarle a Rusia totalmente disgustada y aplicándonos sanciones es decir estamos en una situación que no tiene aparentemente no hay salida a menos de una una reacción muy ágil muy rápida gestiones diplomáticas en los dos países para de alguna manera cambiar el esquema Rusia no va a ceder yo pienso que sí porque es eso es atentar contra la seguridad nacional de Rusia y en eso no perdonan con una cosa anecdótica porque si es que este material militar que compró Ecuador le traslada a los Estados Unidos y Estados Unidos le da un país enemigo de Rusia claro armas rusas atacándole a la propia Rusia anecdótico doctor doctor muchísimas gracias gracias al doctor Marcelo Fernández de Córdoba miren ustedes como realmente son las cosas y vistas desde la óptica de un diplomático de tanta trayectoria como nuestro invitado de hoy ya volvemos con más la legalización de la eutanasia marca un hecho histórico sin precedentes en el Ecuador lo acaba de aprobar la corte constitucional tras una larga batalla y muchas expectativas que se han dado en torno a esto se crea consecuentemente el derecho de un enfermo terminal a una muerte digna asistida por un médico en palabras sencillas eso es pero que involucra toda esta situación como hay que entenderla por qué esta larga lucha por qué se ha demorado quizás tanto tiempo otros dirán que esto no debió haberse aprobado en fin todavía puede subsistir la polémica pero la eutanasia finalmente está permitida en el Ecuador nuestro contacto con el doctor Salim Zaidam constitucionalista maestro universitario justamente en esta materia constitucional y muy oportuna digamos su presencia porque un aspecto fundamental que toca esta autorización de la corte constitucional es nada más ni nada menos que la muerte y la vida el derecho a la vida doctor muchísimas gracias un gusto tenerle por acá cómo entender esta decisión cómo entender esta resolución que para muchos es un avance y para pocos un retroceso usted que dice desde el punto de vista constitucional doctor un gusto un saludo cordial un buen día estimado Félix gracias por la invitación un saludo también a todos los oyentes de Radio Sucesos efectivamente yo veo como un progreso el que se haya reconocido la posibilidad de aplicar la eutanasia en caso de que un paciente que tenga que enfrentar sufrimientos intensos decida interrumpir su vida justamente expresando su consentimiento libre e informado lo que se conoce como la famosa muerte digna así como tenemos el derecho a vivir dignamente tenemos el derecho a morir dignamente planteaba la demanda de de Paola Roldán representada por sus tres abogados los colegas Pablo Encara Ramiro Ávila y Faitzim el fallo de la Corte Constitucional sin embargo me parece que tiene algunos errores a ver miren algunos errores y algunos aciertos comencemos por los aciertos comencemos por los aciertos yo creo que lo primero estimado Félix es mencionarle a la ciudadanía que hay algunos párrafos los iniciales a partir del párrafo cuarenta y tres me parece de la de la sentencia se explican de manera didáctica los dentro de las consideraciones previas algunos conceptos importantes por ejemplo se diferencia entre eutanasia activa y eutanasia pasiva así dice la eutanasia activa sería la acción de interrumpir la vida mientras que la eutanasia pasiva sería una omisión proporcionar tratamiento a una persona que lo requiere en todo caso técnicamente se explica eso obviamente aquí se se hace una remisión inclusive de la ley de derechos y amparo del paciente para explicar de manera didáctica estos dos conceptos y lo que aclara la corte es que la eutanasia pasiva ya estaba vigente en el ordenamiento jurídico y lo que se incorpora al ordenamiento jurídico es la eutanasia activa ¿sí? otra cuestión también importante es mencionar que la corte constitucional ha recordado que la ley de derechos y amparo del paciente ya regula la eutanasia pasiva y lo que ahora ha hecho la corte es incorporar la eutanasia activa en el código orgánico integral penal si usted revisa Félix el artículo 144 del código orgánico integral penal usted se va a encontrar con un tipo penal con un delito que es el homicidio simple una persona mata a otra esa es la descripción sencilla que hace el legislador con respecto al homicidio simple sin ninguna excepción se castigaba a toda persona que mate a otra que es lo que proponían los abogados que representaban a Paola Roldán en el proceso ante la corte constitucional que se incorpora una excepción de punibilidad es decir que no se sancione al médico que mate a un paciente por pedido suyo por consentimiento suyo para morir dignamente eso en definitiva es lo que ha hecho la corte constitucional aclarar entonces en términos generales que lo que se ha incorporado en el ordenamiento es la eutanasia activa eso digamos el acierto y el otro lado de la medalla doctor claro ahí vienen los errores de la sentencia primero se enfoca mucho en explicar la antijuridicidad la antijuridicidad el problema no es de antijuridicidad el problema es de punibilidad ¿a qué me refiero con punibilidad? para que nos comprendan quienes lo están escuchando a través de la radio me refiero a que no sea objeto de pena quien incurre en la conducta descrita en el delito del 144 del código orgánico integral penal ¿qué quiere decir esto? que existan ciertas condiciones que se deben cumplir para que un médico no sea sancionado penalmente no enfrenta una pena privativa de libertad por asistir a morir dignamente a un paciente que tiene una enfermedad incurable y además una enfermedad grave lo que ha hecho la corte constitucional en este caso me parece que es confundir estos dos conceptos lo que es la antijuridicidad con la punibilidad primer error en segundo lugar hay otro error y bastante preocupante y es que la corte constitucional se enfoca mucho en los derechos hace una amplia argumentación en cuanto a los derechos el derecho al desarrollo de la personalidad el derecho a la vida ¿no es cierto? pero olvida hacer un análisis desde el punto de vista de las competencias ¿es la corte constitucional la competente para establecer excepciones en la aplicación de un delito? ¿quién establece los elementos de un delito de un tipo penal? es la asamblea nacional si usted revisa la construcción en el artículo 120 numeral 6 se establece claramente que es la la asamblea nacional la que expide la que reforma la que deroga la que interpreta las leyes de la república en este caso así es el código la que legisla la que legisla exacto porque la función primaria de la asamblea nacional es legislar la debemos de fiscalizar legisla y al no haber ocurrido eso ¿cuál es el riesgo? el riesgo no hay porque las sentencias de la corte constitucional son definitivas de inapelables ya se ha reconocido la eutanasia y no hay manera de retroceder en ese sentido sin embargo me parece a mí que si hay que hacer un llamado de atención a la corte constitucional que a través de sus jueces se han dedicado a legislar y no es la primera vez que lo hace lo hizo con relación a la tenencia de los hijos al establecer parámetros para la tenencia que no fueron solicitados por quien presentó una demanda de inconstitucionalidad la idea en ese caso era simplemente que la corte se pronuncie sobre si era o no constitucional la preferencia a favor de la madre para la custodia de hijos y resulta que la corte aprovechó para establecer parámetros que debían ser discutidos y aprobados en la asamblea nacional ese es el foro de deliberación democrática usted que ha cubierto tantos años el quehacer legislativo estimado Félix sabe que el proceso de formación de la ley es bastante complejo muy complejo totalmente como estamos representados el nivel de los de los asambleístas no es el mejor ciertamente pero mire como como se se aprueba una ley hay tres etapas claramente diferenciadas quien presenta el proyecto de ley la etapa prelegislativa la etapa legislativa la discusión no solamente en comisiones sino en el pleno si con la participación de expertos que son recibidos en comisión general doctor consecuentemente y disculpe por el tema del tiempo consecuentemente esto debió haber salido de la asamblea y no de la corte para que sea mucho más claro y más conciso primero yo creo que la corte constitucional se equivoca en el uso de términos si usted revisa estimado Félix los términos que utiliza la corte constitucional es de disponer la corte le dispone a la asamblea desde cuando la corte dispone a la asamblea una cosa es que la corte le exhorta a la asamblea y le fije inclusive un plazo a través de una sentencia exhortativa es lo que se conoce en doctrina como sentencia exhortativa es decir le diga señores asambleístas ustedes tienen 12 meses para discutir y aprobar la ley que regule los procedimientos eutanásicos muy bien pero mire lo que hace la corte constitucional además además de disponerle a la defensoría del pueblo que prepare un proyecto de ley en 6 meses para que sea puesto en discusión y se apruebe en un año en la asamblea nacional me daba la atención que hace algo absolutamente irregular le dice al ministerio de salud hasta que tengamos una ley ustedes expidan un reglamento en derecho normalmente es al revés usted primero expide una ley a través de la asamblea y luego se expide en este caso por el ministerio de salud pública el reglamento de aplicación de la ley doctor también parece eso grave ya doctor consecuentemente está aprobado está aprobado esta figura esta figura de la eutanasia pero el procedimiento por esto que nos está explicando no está claro claro es que sabe que cuál es el problema estimado Félix que el párrafo 104 y 108 reiteran que la la sentencia tendrá efectos inmediatos lo agrega la corte sin perjuicio de aquello el ministerio de salud expedirá un reglamento que regirá hasta que sea expedida la ley cuál es el problema de esto estimado Félix ya desde el punto de vista médico y práctico que es la eutanasia es un acto médico que debe ser regulado cuidadosamente yo por ejemplo le soy muy sincero yo soy partidario de la eutanasia pero de la eutanasia bien regulada no regulada la ligera como en este caso lo hace la corte constitucional que dice que declara la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP alertando que este artículo del homicidio simple del código orgánico integral penal será constitucional siempre y cuando y ahí establece las condiciones ¿no? el médico que ejecute esta conducta cuente con el consentimiento inequívoco libre informado del paciente y en segundo lugar tenga un padecimiento de intenso sufrimiento por una lesión corporal grave e irreversible o por una enfermedad grave incurable es decir este momento ahí viene la gran pregunta estimado Félix quien quiera practicarse la eutanasia una persona que tenga una enfermedad grave incurable ¿cómo tiene que proceder? va a cualquier hospital público y privado y pide que le apliquen el procedimiento eutanásico no es tan simple como lo plantean los abogados que representan a Paola Roldán le voy a poner un ejemplo existen transfusiones me parece que es desconozco obviamente la terminología técnico-médica transfusiones que realizar procedimientos eutanásicos que deben tener rigor científico en Colombia por ejemplo para aplicar la eutanasia tuvieron que pasar por varios estudios con evidencias científica para escoger el mejor mecanismo para ejecutar los procedimientos eutanásicos esto es un tema que requería un amplio debate desde el punto de vista médico para que justamente no se provoque lo que se pretende evitar el sufrimiento por ejemplo del paciente ¿qué pasa si es que no se aplica correctamente el procedimiento eutanásico y se provoca más sufrimiento dolor al paciente se estaría desnaturalizando la figura de la eutanasia ¿no es cierto? entonces por eso se tendría que abrir ese debate de manera muy cuidadosa y no hacer todo al revés miren en este caso que es lo que hace la corte dice esta sentencia tendrá efectos inmediatos pero tiene dos meses el el ministerio de salud para expedir el reglamento mucha gente se pregunta y el paciente que se quiere aplicar la eutanasia ¿tiene que esperar a que se expida el reglamento o lo puede hacer inmediatamente? aparentemente se lo puede hacer inmediatamente pero sin protocolo médico me parece extraño y en segundo lugar estimado Félix en la ley yo esperaría que se incorpore una buena regulación una clara regulación en donde estén garantizados los derechos de los pacientes y también los derechos de los médicos ¿no? para que no tengan temor a enfrentar un proceso penal justamente por esta conducta mucha gente dirá no es que ahí dice no será sancionado bueno ahí habla del médico no habla de las instituciones de salud por otro lado también no habla de otros profesionales que asisten a los médicos doctor consecuentemente esto le toca a la asamblea a la asamblea o a la misma corte no sé cuál es el procedimiento claro la corte constitucional le ha hecho tres cosas estimado Félix primero ayúdenme con el tiempo doctor tenga la bondad con respecto al artículo 144 del código orgánico integral penal ha dicho que este artículo queda tal y como está pero hay que tomar en cuenta una interpretación que ha hecho la corte en donde dice no será castigado no será sancionado penalmente el médico si es que cuenta con dos condiciones el consentimiento del paciente y se trata de una enfermedad grave e incurable concurrentes de estas dos condiciones y además puede ser también por una lesión corporal grave e irreversible y por otro lado también dice que el código de ética médica tiene dos disposiciones se ha declarado inconstitucional una de ellas sí el artículo 90 ha sido expulsada del ordenamiento jurídico sí y por otro lado el código de ética médica contemplaba un artículo 6 que regulaba que el médico o establecía que el médico está damado a atender a un enfermo y se hace responsable de proporcionarle todos los cuidados médicos necesarios para que recupere su salud ahí dice su responsabilidad mayor será la conservación de la vida salvo ciertos casos y ahí introduce justamente excepciones para que no sea castigado el médico entonces el médico que este momento quiera aplicar la eutanasia a un paciente por su pedido va a querer estar debidamente resguardado ¿no es cierto? va a querer tener la seguridad de no enfrentar un proceso penal y esto no es tan simple como señalar no será sancionado el médico sino que se requiere una regulación estricta con respecto a cómo se brinda el consentimiento cómo se verifica que sea libre informado inequívoco y además cómo se llega a determinar de acuerdo a los parámetros médicos que una enfermedad es grave y además incurable esta es la terminología que utiliza la sentencia y por otro lado también lo que usted decía Félix es importante ¿no? se encarga la Defensoría del Pueblo que en seis meses prepara el proyecto de ley de procedimientos de eutanásicos se encarga al Ministerio de Salud que en dos meses genere este reglamento y finalmente a la Asamblea Nacional que en un año discuta y apruebe el proyecto de ley de procedimientos de eutanásicos que complicado doctor muchísimas gracias gracias tu presencia doctor Salim Zaidan lo cierto es que tenemos la eutanasia pero no estamos claro en el en el procedimiento ha sido muy amplio en su explicación doctor hasta la próxima muy amable muchísimas gracias por la invitación estimado Félix gracias doctor estamos ya en la parte final de esta entrega y como dijimos al principio entramos en un feriado en el feriado de carnaval a ratos como que a uno mismo le toca refregarse los ojos para decir es verdad lo que estamos viviendo insisto es una guerra interna guerra es guerra como decían también los antiguos pero lo más importante es el feriado dios mío no entiendo pero en fin empezamos un largo feriado donde por favor tenga cuidado con su seguridad la seguridad de la casa la seguridad en las carreteras si es que va a la playa vaya llevando que será alambres de púas que será en fin es que esto es incomprensible estamos en guerra y estamos en feriado estamos en las dos cosas escoja usted dios mediante hasta la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos los personajes los hechos las noticias todo tratado con independencia y objetividad otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez de Radio Suceso de Radio Suceso de Radio Suceso de Radio Suceso